Muy buenas gente, ¿qué tal? Creo que va siendo hora de utilizar la presentación del canal, que no tenía muy buen sonido y ahora que tengo una webcam, pues así la estreno de paso. Y vamos a ello. Pues lo primero, daros la bienvenida. Yo últimamente estamos creciendo bastante, ya pasamos de 200, lo cual os agradezco. Y para los que vayáis llegando y no me conozcáis, pues lo primero, soy Chossy, que es un apodo que tengo desde el instituto, que es el que utilizo en esto de los videojuegos. Trabajo en una empresa de informática, estudio un ciclo de programación web y me encantan los videojuegos, los deportes y leer. Soy un lector empedernido de mitología fantástica, sobre todo, novela histórica y ciencia ficción. Y yendo a lo que nos ocupa, los videojuegos, que me gusta y que os vais a encontrar en el canal. Pues yo empecé jugando ya bastante pequeño, desde los cuatro añitos que me regalaron mi primera videoconsola con juegos de Atari, una consola con 120 juegos. Tuve también la Nintendo, tuve la Game Gear, gran consola infravalorada, pero sobre todo lo que más me gusta es el PC. Sin duda alguna, yo soy un clásico en eso. Siempre me gustó mucho el juego de estrategia en tiempo real, Age of Empires, Starcraft, he jugado mucho aventuras gráficas, he probado un poco de todo. Sobre todo ahora lo que más juego, lo que más vais a ver por el canal si os dais una vuelta, son el juego de cartas coleccionables, sobre todo el de los Closed Legends y en menor medida Wendt, el juego de la saga de Witcher. El juego de cartas ahora mismo, como no tengo demasiado tiempo para dedicar horas y horas para juegos con una gran historia, que es lo que siempre me ha gustado en los videojuegos. Estos juegos de cartas son muy entretenidos y van muy bien cuando no tienes demasiado tiempo, porque en cuatro o cinco partidas las juegas una hora y tienes la sensación de haber jugado ahora. Entonces es lo que más os vais a encontrar. Y la verdad que me gustan bastante, desde que aprendí a jugar a mágico ya hace mucho tiempo, pues es eso lo más habitual, pero no es lo único. También de vez en cuando traeré alguna cosita clásica, tenéis un vídeo de Alex Kidd, un gran juego de plataformas de la Master System, me gustan aventuras gráficas, tenéis Green Fandam o el canal. Estuve probando Green Rock últimamente, un juegazo que recomiendo encarecidamente, aunque no es apto para gente con poca paciencia. Y un poco de todo lo que me vaya apeteciendo. Siempre me gusta subir variedad, que si no es muy aburrido para mí, creo que para todos, pues traer solo siempre del mismo juego. Sin más, poco más que contaros. Espero que os lo paséis bien por el canal. Un saludo y nos vamos viendo por aquí.